bueno aquí tenemos el straddy 2020 el nuevo que suple al fk de xg 4500 exactamente lo mismo el 5000 tiene un poquito más de un poquito más de hilo que el 4000 también tiene el mismo rotor que tiene un filito para que no se le meta el hilo por debajo el 4000 también exactamente el mismo de hecho la bobina 4000 a 5000 le vale y es exactamente el mismo carrete que el 4000 lo único que como bien he dicho que viene con un poquito más de capacidad y el pomo es así de combate es un poquito más caro no es mucho más caro y tiene las mismas prestaciones que el 4000 y bueno os miento de pesa 295 gramos el otro pesaba 280 tiene 11 kilos de freno que si es igual que el 4000 1621 y recoge 101 centímetros por vuelta de manivela también como el 4000 los 15 gramos de más posiblemente que sea de la bobina y entre el poquito que viene de combate la red es muy agradable al tacto el rotor es precioso con el filito y abajo para que no se meta el hilo el x protec esto significa que viene pronto es protegido para el agua para la guasala y me parece un careté precioso muy bonito tío se ve fuerte la verdad que se ve bastante fuerte para los amantes de estrada y flipante muy bonito el carrete